Dice, determine la fórmula empírica de un hidrocarburo, está diciendo que tiene carbono hidrógeno, sabiendo que cuando se quema cierta cantidad de compuestos se forman. 3,035 gramos de CO2 y 0,621 gramos de agua. ¿Qué hago yo con eso? Vale, se quema un hidrocarburo. Yo sé que hay carbono hidrógeno, pero no sé cuánto hay. Yo sé que reacciona con oxígeno y me da CO2 y agua. ¿Cómo sé yo el carbono y el hidrógeno que había? Pues muy fácil. Miro cuánto carbono había aquí y cuánto hidrógeno había aquí, que es lo mismo que tenía que haber aquí. Y así tengo en el hidrocarburo qué masa de carbono hay y qué masa de hidrógeno hay. Entonces yo digo, vamos a ver, en 3,035 gramos de CO2 por cada mol, que son 12 más 32 por 44 gramos de CO2, hay 12 gramos de carbono. Entonces, originalmente tenía que haber 0,8277 gramos de carbono. Y en 0,621 gramos de agua, por cada 18 gramos de agua, que es un mol, hay... ¿Pero qué ha hecho el CO2 de 40 gramos de CO2? Pues, en cada mol de CO2... Uy, aquí he puesto CO2. 12 gramos de carbono. Hay 12 gramos de carbono. Circulando el peso molecular. Es decir, saco los gramos de carbono que hay. Y con el hidrógeno lo mismo. Aquí hay 2 gramos de hidrógeno. 0,069 gramos de hidrógeno. Yo tengo los gramos. Ahora, ¿cómo voy a calcular cuál es la masa que reacciona cada uno? ¿Cuál es el número de átomos? ¿Esto lo deberíamos invitar a un tipo de átomos? No. Esto lo que había que hacer era dividir... ...cada cantidad entre el peso atómico. Ah, vale. Que no me ha dado la forma de la mano. Ajá. Con esto lo que hace es igualarlo. Entonces, 0,069 y 0,069. ¿No tenías que dividir entre el más pequeño? Entre el más pequeño. He dividido los entre el más pequeño que me da. El mismo, 1. Con esto sé que la fórmula empírica es CH. Yo sé que por cada átomo de carbono hay uno de hidrógeno. Pero no tiene por qué ser así. Puede ser C2H2, C3H3, C4H4. Entonces, para saber cuál es la fórmula molecular, me dice... 0,649 gramos de S, CXHI, que no sé cuál es. En estado gaseoso ocupa 254,3 mililitros. A, 100 grados centígrados. Y 760 milímetros de mercurio de presión. De ahí yo puedo sacar peso molecular. P por V igual a N por R por T. La presión es 760 milímetros de mercurio en una atmósfera. El volumen... El volumen... El litro es 0,2543. Igual al número de moles. Que es la masa partido del peso molecular. Por R, que es 0,082. Por T en Kelvin, que sería 373. Y eso me da un peso molecular de 57,3. No puede ser. No puede ser. 0,649 por 0,0 sentido. Por 373 partido de 0,2543, 78. Me llevo con la cuenta. Y ahora como saco el numerito ese que multiplica. Pues divido el peso molecular. Entre el peso molecular, entre comillas. Un asterisco. De la fórmula empírica. 78 entre 12 más 1, 13. Es 6. O sea que la fórmula tiene que ser... C6, H6. C6, H6. ¿Qué? 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 ¡Gracias!